En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el principal objetivo de su gobierno es erradicar la corrupción. Añadió que la agenda de su gobierno no se dicta desde el extranjero, sino que tiene que ver con nuestras necesidades. Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, informó que un juez federal ordenó suspender la ejecución de la sentencia de nueve años impuesta a su defendido, mientras se analiza si las pruebas en las que se sustentó la sentencia fueron legales. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que México será candidato a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas luego de recibir el apoyo latinoamericano. La Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Marta Delgado Peralta, aseguró que México tiene un plan de energías renovables muy importante, ya que para el gobierno federal la transición a las energías es un pilar trascendente. México expresó su preocupación por el alto flujo de armas que cruzan a su territorio provenientes de Estados Unidos y pidió que ese país revise el tema, reveló hoy el canciller mexicano Marcelo Ebrard tras su reunión con Mike Pompeo. El submarino Minerva desapareció el 27 de enero de 1968 en Toulon con 52 tripulantes. Fue encontrado este lunes con la ayuda del barco estadounidense, el constructor de los fondos marinos que llegó hace cinco días a la zona. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que esta semana inician los operativos en Tianguis para detener a las personas que ofrezcan teléfonos celulares, luego de los lineamientos emitidos hace unos días. Notimex, comunicación global.